En la ladera de la montaña de Montjuic se extienden los barrios del distrito de Sants Montjuic. Su sede es precisamente uno de los lugares más emblemáticos. Es un edificio centenario a caballo entre el modernismo y el novecentismo, obra de Jaume Augusta y Ubal Iranzo. Destacan sobre todo las vidrieras novecentistas, obra de Francesc Labarta. El barrio más antiguo es el de Sants, pero de su pasado rural apenas se conserva la masía de la Casa del Rallotja. Este edificio actualmente forma parte del centro cívico de las Cocheras de Sants, uno de los puntos neurálgicos de la vida asociativa del distrito. Otro de los espacios representativos del movimiento vecinal de Sants Montjuic es Campalló. Se trata de un antiguo recinto fabril, una parte del cual ha sido convertida en centro social. Además de Campalló, también se ha conservado el testimonio de otras antiguas fábricas del distrito. El Parque de las Tres Chamanellas o el de la España Industrial son algunos ejemplos. Pero el gran pulmón del distrito es la montaña de Montjuic. Este espacio sufrió una de las transformaciones más importantes con la Exposición Universal de 1929, cuando se construyó el Palau Nacional, la Casa de la Premsa o la Font Mágica. Los barrios de Sants Montjuic también testimonian la historia más reciente de nuestro país. Un claro ejemplo es el Refugio 307, construido durante la Guerra Civil en la calle Nou de la Rambla, en el barrio del Poblasec. Pero lo que marca el carácter de estos barrios es la vida de las plazas y las calles, con pequeños rincones, pero también con grandes avenidas, teatros, mercados y algunos de los ejes comerciales más dinámicos de la ciudad, que animan la vida en la calle e invitan a vecinos y visitantes a pasear por nuestros barrios. Gracias por ver el video.